Te vas cayendo en este desierto en que estás Viendo al cielo un pesado vuelo te da a sentenciar Viene el cómodo No me repitas que ya no hay salida Que ya no caminas No te abandones en estos rincones No hay vuelta atrás Otra vez dejándote pisar No, no vuelvas a probar Prometes que no vas a olvidar Y de nuevo por acá Te vas hundiendo en cada pisada que das Pidiendo al cielo que algo te pueda salvar Tienes que terminar con el aire De que hay heridas que cierran Que duelen para luego ceder Ya ves, nunca dejo de doler Otra vez dejándote pisar No, no vuelvas a probar Prometes que no vas a olvidar Y de nuevo por acá Pidiendo al cielo muy apart No you EBITO Y de nuevo por acá No, no vuelvas a probar Otra vez dejándote pisar No, no vuelvas a probar Te prometes que no vas a olvidar Ir de nuevo por acá Otra vez dejándote pisar No, no vuelvas a probar Te prometes que no vas a olvidar Ir de nuevo por acá No, no vuelvas a probar Ese fuego que nos dio arder Ya se va a parar Ese fuego que nos dio arder Ya se va a parar Ese fuego que nos dio arder Ya se va a parar Ya se va a parar Gracias.